Nosotros estamos al servicio de la sociedad y jamás debemos olvidar esta fecha. Esta fecha tenemos que recordarla permanentemente porque la verdad es que muchas veces los policías caen muertos en manos de delincuentes y sabemos muy bien que eso duele muchísimo. Primero, que una familia queda desamparada. Si bien la policía tiene las articulaciones para poder atender y poder estar cerca de esa familia, pero muchas veces no es tan fácil. De cualquier forma, lo importante es que no debemos olvidarnos nunca de esos policías que dejaron la vida por la sociedad. Este reconocimiento, por supuesto, es de policías hacia policías, pero ¿ve también el respeto de la sociedad a la policía? Sí, la sociedad respeta mucho a la policía. Los que a veces medio se desubican son algún grupo de jóvenes, pero hay que entenderlo, eso pasó toda la vida. O sea, los jóvenes se dan manija entre ellos y a veces tienen actitudes que no son las mejores. Y después, bueno, todo depende un poco de cómo lo manejemos y principalmente en la actitud del policía. Sabemos que tenemos policías que tienen una actitud, diría yo, casi perfecta y evita todo tipo de enfrentamiento con la gente y aún más si son jóvenes. Pero es cosa que se viene siempre trabajando y cuando se viene trabajando en mejorar eso, porque es en bien de todo. Si bien no son tiempos de evaluaciones, ya habrá momento para pasar raya. ¿Cómo viene en los primeros tiempos en su regreso a la jefatura? Acá yo ahorro una jefatura muy prolija y eso me da la tranquilidad de que lo que tengo que hacer es primero mantener esa prolijidad y después, por otro lado, tener una buena comunicación con todo el mundo. Si tenemos buena comunicación con todo el mundo, las cosas se hacen de otra manera. En cuanto a los recursos humanos, ¿cómo está hoy la jefatura? ¿Van a haber llamados nuevos? ¿Va a haber egresados nuevos? Bueno, el tema de los recursos humanos siempre falta. O sea, no hay duda, porque siempre estamos reclamando. Pero también sabemos muy bien que un policía no se hace de un día para el otro y después que normalmente las creaciones de cargos se hacen en leyes presupuestales. Y bueno, cuando tenemos oportunidad de poder conseguir más policías, genial. Lo demás se viene haciendo y cubriendo las vacantes que van quedando por policías que pasan al retiro. Nosotros ya tenemos una promoción de 45 policías que ya empezó el curso este mes. Y bueno, estábamos esperanzados que eso se hubiera subido un poquito antes para poder tenerlos para el verano. Pero no, esos van a salir recién para el mes de marzo porque tenemos que respetar lo que son los tiempos de la preparación funcional de cada uno de ellos. ¿En cuanto a flotas? Flotas siempre hay. Lo que pasa es que se está renovando. Ahora viene una renovación muy importante que eso nos va a dar oxígeno, como le decimos nosotros, porque después de tantos kilómetros que tiene cada vehículo nuestro, evidentemente llega un momento que ya no da para más. Pero siempre nos están apoyando el Ministerio, siempre está atento a lo que son la necesidad de cada jefatura y aún más en esta, sabiendo que este es un departamento que vende turismo y tenemos que tener una buena seguridad. Pero el apoyo del Ministerio siempre está y además tenemos el gran apoyo de la Intendencia Municipal de Maldonado, que ellos también nos dan un gran apoyo, tanto económico como de funcionalidad. ¿Cómo viene la planificación de cara al verano? Con el desafío, porque lo escuchaba también con otra colega, de no solamente darle seguridad a Punta del Este y a Maldonado, sino al departamento todo. No, acá en todo departamento, porque nosotros estamos hablando, bueno, ahora el 27 vamos a tener el resultado del último censo, acá se está hablando de más de 230.000 habitantes, esos están todo el año y hay que darle seguridad todo el año y en verano también, pero es lo que se intensifica en el verano, son las zonas balnearias, aquellos lugares donde hay turistas, porque Maldonado vive el turismo y si vive el turismo tenemos que darle para adelante. ¿Qué opinión le merece lo que sucedió desde el recambio en el Ministerio, de la salida de Heber y Maciel, de la llegada de Martinelli y Abdala, y si ha podido hablar algo con el nuevo Ministro? Lo conocemos, que era nuestro Director General del Ministerio, pero bueno, recién se están manejando situaciones y a corto plazo evidentemente que vamos a ver cuáles van a ser las directivas, según lo manifestado públicamente, más o menos va a seguir todo como se venía manejando, buscando mejorar aquellas cosas que verdaderamente se necesita mejorar.